Ella me dijo, bebé, vamos a aprender, tú quieres bailar, danzarlo en reggae, se me puso cachonda y por el cuello le hable, tú sabes que lo hago rico y después caca nene Bebé, vamos a aprender, que quiere bailar, danzarlo en reggae, se me puso cachonda y por el cuello le hable, tú sabes que lo hago rico y después caca nene No soy yo que eléctrico, loco, erótico y épico, una sola atmósfera en un momento tétrico Me voy colocando en un lugar céntrico, con tu baile puedes hacer un cambio atmosférico Inédito, tu cuerpo se lleva el crédito, me pongo a golajnico y meterte es un mérito Soy Leo pa' que sepas si te traigo algo bélico, y ella está igual puro y no sintético Hoy te voy a raptar a mi casa, a mi casa, y te voy a amarrar a mi cama, a mi cama Me gusta mi flow porque muevo fino, mi tropa es el revés y no parqueo con cochino No, yo te vi divina y tú me viste divina, intercambiamos vibra ahí Ella me dijo bebé, vamos a aprender, que quiere bailar, danzarlo en reggae, se me puso cachonda y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico y después caca nene Bebé, vamos a aprender, que quiere bailar, danzarlo en reggae, se me puso cachonda y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico y después caca nene Y ella la toco, es otra cosa, al que la arruga le hizo mariposa Yo sé que varios manes me la acosan, pero el monstruoso siempre vuelve su monstruosa con otro baile Pero ella nunca se halló, conmigo volvió porque no hay otro como yo Conmigo desde cero, ella me ama por pasión y prometo darle todo al tener mi primer millón Dulce como confite Willy Wonka, pero al final la choco duro como un donka Aquel humano que se entró me varia chonta y tú eres de esos evos Que no hace lo que ronga, mi conciencia está a su nombre pues la tiene dominada Adapté su sistema hasta la cama tamina Al principio fue difícil, mujer vestida de reto, pero hice que Victoria revelara sus secretos Hoy te voy a raptar A mi casa, a mi casa Y te voy a amarrar A mi cama, a mi cama Bebé, vamos a aprender Tú quieres bailar, danzarlo en reggae, se me puso cachonda y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico y después caca nene Bebé, vamos a aprender Que quieres bailar, danzarlo en reggae, se me puso cachonda y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico y después caca nene Yo me apel, bosa, bosa Yo me apel, bosa, te pongo a gozar Yo me apel, hasta mañana bebé R.B. R.B. Soy Rebe Soul Free Yo soy Natasha y Nani Locla Faster Faster El Sarawi Bien Kelo Ah 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 La marca mas grande 220 baby 85 Wee wee Bien Kelo West Coast Puro bicho Yo soy Natasha y mi esposa El reto comenzó que hice el cono del amor Atentamente tu moto y cojita bebe Yo soy los compis Puro material psicotrópico tenemos ahorita mismo Check it Y nos vemos en el próximo video cdc m